Yo me crié, donde nací, sigo votando como todas mis elecciones en este lugar. Una escuela emblemática además porque tengo muchos amigos todavía que sigo encontrando aquí. Así que bueno, con mucho entusiasmo, creo que es una jornada muy importante, sobre todo para pedir a los vecinos de Paraná que no dejen de votar. Es muy importante para nuestra ciudad que se expresen, sobre todo, no solo que ya tienen 16 años que pueden votar por primera vez, sino también aquellos que ya no tienen la obligación de hacerlo, que vengan, porque Paraná necesita compromiso de los vecinos, necesita que en este momento tan importante podamos decidir entre el futuro y el pasado. Así que para mí es muy importante que esos vecinos hay que movilizarlos, hay que invitarlos a venir a votar y que tengamos una gran jornada durante todo este día. ¿El público cree que llegó con su campaña? Bueno, claramente creo que nuestra propuesta representaba o quiere representar a aquellos vecinos que por ahí están cansados en pagar sus impuestos y no tener servicios, en aquellos que por ahí no están tan movilizados con la política pero tienen ganas que la ciudad cambie. Creo que más allá de lo particular y dentro de la veda de lo que puedo decir, es que gran parte de la ciudad de Paraná sabe que está estancada y que necesita un cambio y salir adelante. Así que yo creo que aquellos que apuesten por una renovación en la política, aquellos que apuesten por ganas de que esto se transforme hacia el futuro, pueden llegar a votar pensando en eso en el día de hoy. ¿Dónde va a esperar el resultado de los comicios? Bueno, ahora voy a ir a recorrer saludando a fiscales. La verdad que aprovecho también para agradecerle a todos los voluntarios que se han sumado para cuidar la boleta en este día. Ojalá sea la última vez que votamos con este sistema de papel. Yo he sido uno de los principales impulsores de la boleta única, de la boleta única papel o digital. Y de nuevo, agradecer a los fiscales que están desde muy temprano cuidando las urnas, tratando de que la voluntad popular sea lo que se exprese al momento de contar los votos esta tarde. Y mi jornada es como todas las elecciones. Salgo, visito fiscales y después voy a almorzar lo de mi abuela, como siempre, es la cábala para las elecciones. Así que sé que tengo ahí unos ñoquis preparados para el día de hoy, así que vamos a acompañar con la abuela al mediodía. Pero de nuevo, que la gente venga a votar, que se exprese, no dejen venir a votar. Y la verdad que para nosotros va a ser una jornada muy interesante porque creo que se discute el futuro o el pasado de la ciudad de Paraná. Gracias. Gracias.